Bueno, sí, por suerte nosotros seguimos con el plazo de inscripción. Esta semana, del 4 de febrero al 8 de febrero, tienen tiempo los aspirantes a ingresar a las 5 carreras que tiene la facultad, 3 carreras de grado y 2 de pregrado, para poder inscribirse. Recordemos cuáles son. Son contador público, la carrera tradicional de esta facultad, licenciatura en economía, y una carrera que inició el año anterior, año 2018, la licenciatura en gestión de organizaciones. Estas 3 carreras son de grado y 2 carreras de pregrado con altísima concurrencia, que son la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Administración Pública y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos. ¿Ya hubo una pre-inscripción también hacia fines del año pasado? Sí, sí, venimos muy bien con la cantidad de inscriptos en el mes de diciembre. Hubo una pre-inscripción, ya andamos alrededor de los 600 alumnos pre-inscriptos y estamos muy contentos con el nivel, y por eso dimos una semana más en este mes de febrero para que arranquemos el año 2019, ya el 8 de marzo, perdón, la semana siguiente con el curso propedéutico. ¿La próxima semana se inicia el propedéutico? Exacto, el curso propedéutico se inicia la próxima semana, va hasta el 8 de marzo, y el día 11 de marzo arrancan las clases para el periodo lectivo. ¿El propedéutico qué incluye? ¿Es nivelador? No, nosotros desde hace un tiempo trabajamos a la universidad un propedéutico de ambientación. Nivelador era cuando se le daban conocimientos para que el chico llegue con ciertos estándares de conocimiento. Nosotros creemos ahora a nivel universidad en un curso de ambientación, donde los chicos no solamente tengan contenidos mínimos para que conozcan de qué se trata lo que van a estudiar, sino tienen un módulo que es muy complejo y muy rico que se llama Introducción a la Vida Universitaria, donde los chicos ven comprensión de texto, el manejo de las aulas virtuales, y toda la introducción a la universidad que los va a acompañar durante toda su carrera. ¿Puede haber un número récord de ingresante este año? Sí, sí, el año pasado fue un año con pico de inscriptos, alrededor de los 804 alumnos. Creemos que este año vamos a andar por ese número, porque tenemos, aparte de la oferta, obviamente, pública, gratuita que tiene la facultad siempre, tenemos la apertura de una comisión en la ciudad de Villahuay. La Tecnicatura en Gestión Pública se va a dictar en la ciudad de Villahuay a partir de este año. Y tenemos una comisión especial de alumnos de empleados del Consejo General de Educación, y a la segunda corte de empleados públicos del CGE que van a tener un dictado de esta carrera de gestión pública especialmente para ellos.